Frena de eso, noticias. Yo me voy, me voy, mañana y mañana con mi cholito. Dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada. Vamos viendo guitarra. Por el bien de mi país, nace una nueva propuesta. Y aunque a muchos les molesta, a mi pueblo hará feliz. Y aunque a muchos les molesta, a mi pueblo hará feliz. Sin olvidar su raíz, un colon en cerrisueño, ofrece con mucho empeño y con mucho sacrificio, poner su vida al servicio del gran pueblo panameño. Vamos viendo guitarra. Oh, 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 oh. No, no, no Yo me voy, me voy Mañana y mañana para mi tierra Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y sale por la mañana Con su pasito apurado A verse con la potranca Que lo tiene enamorado Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y sale por la mañana Con su pasito apurado A verse con la potranca Que lo tiene enamorado Ahí, ahí La viudita de la miel Ahí, ahí La viudita de la miel Vamos viendo guitarra Póngale, póngale sentimiento Que yo le pongo el corazón Vamos viendo Como honra la memoria de los mártires caídos, no nos demos por vencidos, pues sin lucha no hay victoria. No dejemos que la gloria sea dirigida hacia un gobierno que se sacia, humillando a nuestra gente, ha nacido el nuevo frente, amplio por la democracia. ¡Vamos viendo! ¡Vamos viendo, guitarra! ¡Póngale, póngale sentimiento! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 A la guitarra bella y a mundo si yo pudiera Como vuelan las hojas del árbol, vuelan las ilusiones del hombre No hay que ser insensible cual mármol, el pesimista añade su vida y su nombre No lo digo para que se asombre, la humanidad incrédula escucha Lo contrario al fracaso es la lucha, está escrito en la ley de la vida Levantarse de cada caída, aunque la desilusión sea mucha Ya basta de que los ricos y el gobierno tracalero Se gasten nuestro dinero y atropellen almas chicos Ya basta de que de micos, no traten constantemente Y votemos por el frente, amplio por la democracia Se acabarán las desgracias si Saúl es presidente Se acabarán las desgracias si Saúl es presidente Vamos viendo guitarra Vamos viendo guitarra Jójale, bújale, sentimiento, guitarra Oh, 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 oh Yo me voy, me voy, mañana y mañana para mi tierra Y parece que voy llegando al cerro de Santa Rita Dice que me quiere y que me adora, pero no me quiere nada Él dice que me quiere y que me adora, pero no me quiere nada El gobierno con su cuento, dice que cambio no extraería Es cierto, cambios traería, pero con 7% Y también con el aumento del pasaje a nuestra gente Pero el país nuevamente logrará estabilidad Si votamos por el FAD y Saúl es presidente Muchas gracias Brindemelo un fuerte aplauso a la compañera, muchachos Frenadeso Noticias ¡Gracias!